Vamos a empezar ya la jornada de mañana del día de hoy en viernes y vamos a empezar con Gustavo Liernes, que es licenciado en Teología y ha estado cargado de todos los ejemplos de los proyectos FLAG y de la UBIERN como propietario de proyectos tropeos. Estamos hablando de temas del año 2009 en la empresa del plan y siempre se ha encargado de los temas relacionados con los votos por parte de la empresa. Entonces vamos a empezar comentándonos algo sobre lo que es el LIFE con respecto a darles una resella del LIFE con respecto a las normas de Juan UBIERN. Muchas gracias, doctor Liernes. Buenos días a todos y a todas. Voy a hacer muy breve, en 15 minutos la idea que tenemos es simplemente darles un pequeño elbozo de lo que ha sido el proyecto, lo que está siendo el proyecto LIFE y el origen un poco del test de iniciación. No voy a profundizar en muchos de ustedes más interesantes que realmente vienen en todos los procesos de reintroducción de la Paloma puesto que tenemos charlas que nos van a explicar notariadamente este tipo de cuestiones. Yo creo que es importante antes de empezar y antes de ver algunos resultados de este proyecto una de las cuestiones que se comentaba en la mesa es que esta iniciativa, digamos que estos resultados no son de fruto de los trabajos de tres años o de cuatro años casi que llamamos de proyecto. Es una iniciativa que realmente nace y comienza a evolucionar desde los años noventa, a finales de los años noventa, donde diferentes científicos de la Universidad de la Laguna comenzaron a trabajar en todo lo que hoy podemos ver y va a parecer tan sencillo, pero que llevan de queda trabajando con ello para que sea sencillo. Lógicamente antes de comentar cualquier cosa es decir de dónde viene este proyecto. Es un proyecto que viene liderado en Canarias y cuenta con dos socios, como ya se ha comentado en esta mesa, tanto para las empresas públicas en plan como la de Aguas de Lucas y Firga, que como decía Beatriz, es el socio estratégico porque ha puesto el suelo que es lo que nos hace falta para hacer la restauración ambiental. Tiene un presupuesto de casi un millón y medio de euros, un 1.400.000 euros, de los cuales tiene diferentes aportaciones. La mayor parte del dinero es aportado por fondos europeos, Fondos Life, que es un proyecto de 60 en el año de la convocatoria del año 2012, y la mayor parte del dinero restante es aportada por el Cabildo de Gran Canaria y una pequeña parte por el resto de los socios de este proyecto. Y tiene una duración de cuatro años, comenzó en septiembre del año 2013, administrativamente, y finalizará en los próximos meses, en diciembre del 2017, va a finalizar lo que es el proyecto así del proyecto LIFE, la parte administrativa, aunque habrá mucho trabajo después de esta parte administrativa. Bueno, los objetivos. Ahora, un poco la idea es plantearle a grosso modo, son muchísimas las acciones que se han desarrollado a lo largo del proyecto LIFE, y la idea aquí, sin punto, simplemente es hablar de los tres grandes objetivos del proyecto, qué es lo que se pretende llegar a estos objetivos, y qué es lo que a día de hoy hemos conseguido, y qué es lo que pensamos más que nos podría tener el nuevo traje del futuro. Bueno, tres objetivos muy claros, crear la población de Madomarra-Linche en el medio natural de la isla de Gran Canaria, restaurar a la realidad el hábito de los bosques en la obesidad de la isla de Gran Canaria, y, por último, promover entre la población local la implicación en esta recuperación de los ecosistemas y de las especies de las flores y faunas exclusivas de este año. Bueno, qué es lo que se planteaba en el proyecto inicialmente. Bueno, planteábamos inicialmente una producción de palomas en el centro de cría de Osorio, que se encuentra en la isla, de la fiesta que tiene su nombre, entre 15 y 30 palomas, para su liberación a dolarlo de la humanidad, y que, en la civilización de este proyecto, hubiera una población en el medio natural que oxidara entre 75 y 100 individuos, contando con las posibles bajas, lógicamente, que va a haber en este mes. Es importante aquí reseñar, muy brevemente, porque comentaremos más adelante, con las ponencias que no sólo contamos con este centro de auxiliar en Punta Llana. Bueno, qué es lo que hemos conseguido, o qué es lo que se ha conseguido a día de hoy, con estos objetivos y resultados que debemos preliminar. Bueno, a día de hoy, la producción anual han dado sobre los 50 y 60 individuos que se han liberado en este proyecto. En el año 2013, lógicamente, menos, porque tenía menos recorrido el proyecto, pero aquí es importante decir que la mayor parte de este trabajo viene de acá. Hay que recordar que en el año 2012, desde hace cuando se inician las primeras liberaciones de palomas, y, digamos, que es muy sencilla producción de los centros de cría, y hace que comencemos ya a obtener estos buenos resultados a partir del año 2014. Verán que durante el año 2015, ya, 2016, perdón, aquí un fallo, se ha reducido la producción de individuos, que se comentará más adelante, porque, lógicamente, también los centros de cría, no son las parejas reproductoras, se está haciendo un trabajo ahora de, digamos, renovación y cambio, para no seguir liberando individuos que sean de las mismas parejas. Lógicamente, todo ello con un fin, una calidad genética de la población que se está de reintroducción. Como digo, esto es un negocio, porque ahí pone ese problema de estos temas que vamos a tener. Y, lo más importante, a día de hoy, tenemos ya núcleos consolidados de palomas rabiches en el medio natural, tenemos una contabilización de más de 180 palomas, que están en el medio natural, liberadas, y lo más importante de todo ello, es que no sólo son las palomas que se han liberado, sino que ya hay constatación de la cría en el medio natural, de la década gran canaria, en estos núcleos. Como mínimo, una veintena de pollos se conocen ya, adultos incluso, se conoce ya en el medio natural, en los trabajos de seguimiento que han nacido en la isla de la Garacán. Por lo tanto, es ahí donde está el gran éxito del proyecto. Por lo tanto, hemos operado con crecer los objetivos iniciales que se planteaban estos objetivos. Por otro lado, dentro de este mismo objetivo, había prácticamente un control de creadores naturales, naturales, no, exóticos, que podían poner en riesgo estas tareas de introducción de la paloma, sobre todo, en la finca donde se hace el trabajo, que como le digo, se van a comentar más adelante, que no se producen las liberaciones que son propiedad de la finca del área de agua de Eucaricidio. Y es el control de gatos de silvestrados y el control de ratas. En este sentido, se ha hecho un trabajo bastante importante, con parte de la cuadrilla y sobre todo por el caradazo, por minos, con diferentes trampas, controles también de raticidas, etc. Y hemos conseguido ir reduciendo el número de capturas durante estos últimos años, y tenemos estabilizada la población de gatos en la zona, que igual nos ha ido pasando con las ratas en esta zona de liberación, donde hemos podido ir controlando la población. Es muy importante el tema de los moveadores, sobre todo en este sentido, y les explicaré más adelante, puesto que genera una traidación importante sobre estas palomas, muy estudiadas en otras islas, no solo sobre los adultos, sino sobre todo en los bidales, puestos que, como saben, estas palomas no varían en árboles, sino varían en el suelo, por lo que era de pequeños acantilados, pequeños costes. El siguiente proyecto, perdón, repetido, es la restauración del medio natural de los bosques del municipio. Muy bien saben, la isla de La Canaria quedó totalmente desolada. Si íbamos fotografías de principios del siglo, íbamos cuatro o cinco árboles en pie. El lunes estuve en una visita de campo con uno de los ponentes, con Pablo, quien es de Madeira, que es un asesor científico también, que hoy no nos pudo estar con nosotros. Tenía que estar hoy en Galapagón. Y veíamos en la realidad de algo, de lo que es decir, una fotografía de los años 50, y hubo hace tanto de eso, de su finca. Y podíamos contar, con el dedo de una mano, los árboles que ahí estaban de pie, que no fueran de cultivo. Pequeños árboles que se habían dejado por los pastores, para tirar sombras y poco más. Con lo cual es una imagen de la isla y del norte de la isla de La Canaria, pues como quedó totalmente devastada por la explotación de semilidadural. Apenas cuando, en los años 80, 90, cuando empiezan a ser algunos estudios, se hablaban de 1% o 2% de lo que podía quedar de Monteverde, realmente con pequeñas manchas de Monteverde en la isla de La Canaria. Y por lo tanto, lo que se pretendía con este proyecto, era conseguir una masa forestal, realmente que sirviera de núcleo de dispersión para el futuro, pero sobre todo un núcleo suficiente de los sistemas, para todo el elenco de especies que están relacionadas con el Monteverde. No solo estamos hablando de las palomas, que es a lo mejor lo más visible que podemos ver, o aves, sino sobre todo toda la biodiversidad y riqueza que tienen detrás, en muchos animales en los que no le prestamos atención, sobre todo en buquillos, en los que están relacionados por estos medios. Bien, el objetivo era, bueno, aquí se nos fue un poco la cabeza. Era muy, muy, muy adicioso. Se planteaba que en este proyecto se levantaran más de 400.000 árboles en los cuatro años de vida. Bien, pero el sitio podría ser bíblico, plantar esos 400.000 árboles en territorios como los que vimos aquí, en fincas, en la mayor parte del territorio de la heredad de agua, de la heredad de agua, de la heredad de finca, básicamente son terrenos agrícolas abandonados, que han dado hace ya muchísimos años, que no están en producción, y que la intención de la cantidad de edad era transformarlo en Montelerde. Esto hubiese sido real, pero ¿qué nos encontramos cuando comenzamos a hacer los trabajos? Nos encontramos con que esto que estamos viendo aquí era así. Estamos hablando de que aquí no son árboles, son granadillos, que es un arbusto normalmente que vemos en una zona de termófilo, que como mucho de 2 metros de altura podría tener, y aquí estamos viendo que tiene un desarrollo de 5 y 6 metros de altura. Pero es que además, esto que ven ahí, que si se le da bien, se le gustaron con la tierra. Esto también se ha hecho lo que hacía antes. Estos eran perales, y estos perales, que son perales antiguos, están totalmente enmaragueados con sarsas y los diferentes tipos de vegetación espontánea que había salido, y realmente fíjense que esto es un turno que habíamos hecho con las motosierras y con las desgrosadoras, habíamos hecho turnes para comenzar a ir limpiando el terreno. Esto hizo que el trabajo fuera realmente muy tedioso, no usamos en ningún momento maquinaria pesada en todos estos trabajos, hubiese sido mucho más sencillo, en los tractores, etc. Podríamos hacerlo todo de forma manual para transformar, poner lo posible también el medio, crear un menor efecto también sobre el suelo, y bueno, y todo eso, esa fotografía que usted diría antes, es escolasolario. Después de haber hecho toda la limpieza, después de haber llegado a la reforestación, y ya tenemos árboles que ya, a día de hoy, algunos niños están alcanzando unos tres metros de altura, tres años y poco, que llevan plantado. Eso sí, ya un trabajo de desglose, muy importante, que tenemos que ir haciendo cada poco tiempo, puesto que rápidamente la zarza y los helechos, pues crecen con gran velocidad, y lo que, si no iniciamos ese control, lo que haría pagarían totalmente las desforestaciones, y dejarían a las plantas abocadas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hemos conseguido a día de hoy? Bueno, aquí tiene la cifra que planteaba el proyecto, distribuida con diferentes especies, y esto es a 1 de marzo de este año, lo que se había plantado con otras especies que no estaban planteadas en el proyecto. Ya hoy en día han subido 10.000 plantas más, ya estamos en más de 160.000, que es aproximadamente un 34% de lo que planteaba inicialmente el proyecto. Muchas especies han tenido graves problemas para poder alcanzar los objetivos, por ejemplo, el tiri nos ha generado muchísimos problemas en recoger semillas, que era otra de las cuestiones que nos ha encontrado problemas. Al haber tan pocos pies, en realidad tiene más de los padres, donde obtenerse guía de calidad genérica, pues también está un poco supervitado a la producción de esas plantas, y algunas de ellas también son anuales, hay los que producen, los que no, y bueno, han generado diferentes problemas a la hora de que ellos sin plantas. Pero sí que hoy en día la producción, como en realidad también se ha ido mejorando bastante el sistema, y ahora también existen problemas en los propios viveros, que hicieron un trabajo de ampliación, cuando todos no están adaptados para una producción tan grande. Pero creo que sin lugar a dudas, el dato que más nos debe de quedar, más que los núcleos, por lo menos no son núcleos, simplemente en cuanto a plantas, es lo que estamos haciendo en el campo, realmente sirve para abajo o no sirve para arriba. Por aquí tenemos una serie de parcelas, de seguimiento de esas reproducciones, en diferentes fincas, como digo de la edad, igual que el rayo del cabillo, y vemos la supervivencia de esas plantas, que hemos plantado en esta finca. Y vemos que está todo con encima del 70% de supervivencia. Solo tuvimos un problema en una finca, en La Soya, en una zona que es ni bajo castañar ni borde, sino en la zona libre, y ha sido un problema de supervivencia bastante grande, aunque el grupo de sigma es 60%, y bueno, ahí se ha pasado un trabajo que nos viene en la posición de marra, para mejorar un poco esa finca. y bueno, y este trabajo que les acabo de comentar, ha sido muy ligero, hablando simplemente de números, hablando simplemente de supervivencia, como les digo, no hubiese sido posible, si no hay un equipo de personas, que no solo se deja la vida en el trabajo, de ese proceso inicial, sino sobre todo, de ese mantenimiento, de ese cariño, y ese trabajo que hace en el campo, y que nos lleva a que hoy en día, tenga una finca que las podamos abandonar, puede tener los árboles de tamaño suficiente, para que haya evoluciones de forma natural, y que es el equipo que ha estado trabajando toda esa cifra, son cuatro personas, las que las ha ejecutado, dirigida por escapata del proyecto, como bien comentaba Beatriz, Ramón, José Ramón, Tino Néstor y Nino. Pero también, uno de los datos que para mí, creo que son relevantes en este proyecto, en este objetivo, es que este señor, pues aparte de esta cuadrilla, se ha tomado el trabajo, de ir tocando puertas, dirigiendo a los propietarios, en la zona de peleanía, y a día de hoy, ya ha conseguido más de 200 hectáreas, de propietarios privados, que han puesto a disposición, sus terrenos para que sean reforestados, y para que en los próximos años, por parte del plan, el terreno, que no haya ejecutado ese tipo de acciones, pues podamos seguir ampliando, esta masa forestal. Tenemos que recordar, que la finca de Osorio, estamos hablando, que hoy en día, tenemos unas 100, 150 hectáreas, de montes restaurados, se está ampliando, más las 400 hectáreas, que es una realidad, más estas 200, ya comenzamos, a tener una base, que para el futuro, las próximas generaciones, ojalá puedan tener, una base de forestal, un mucho más grande. Aquí vemos, como se encuentran las forestaciones, porque estas fotos son de hace un año, las plantas ya están muchísimo más grandes, todas estas plantas se han plantado, en este proyecto, el desarrollo que han tenido, han tenido un desarrollo espectacular, y también, hay que decir, que, todo este trabajo, también, no sería posible, sino el trabajo, previo, que dirás, que nos están desarrollando, que es el trabajo, que es el Calibro, su biberro, biberro de Osorio, sobre todo, en la producción de plantas, que hemos hecho, una puñeta, porque están, digamos, adaptados a producir, 20.000, 30.000 plantas, y les estamos haciendo, producir más de 100.000 plantas, anualmente. Se han hecho un trabajo, enorme, y que van a desear, a todo este equipo, que ha gastado detrás, trabajando, y que digamos, el material genético, de calidad, para hacer este tipo de trabajo. Por último, y no por ello menos importante, es la gestión de sensibilización, se han planteado, 250 acciones, de sensibilización, con diferentes colectivos, se han trabajado, bueno, con muchísimos colectivos, de todo tipo, educativos, profesionales, de todo. Aquí tenemos acciones, por ejemplo, de observación, de millamiento de aves, en la zona del barraco, con escolares, en este caso de la ESO, trabajando también, con reforestaciones, y bueno, se tiene un trabajo magnífico, y les quiero resaltar, la labor de, una empresa que ha estado detrás, ¿no?, trabajando, y todo esto, y alejando, y aparte, el milenario de nuestro proyecto, ha sido también a los papales, ¿no?, este tipo de acciones. Diferentes también, cuestiones relacionadas, en el campo, información del proyecto, y una cuestión, que está a punto de salir, que estamos ahí, atendiendo Frank, que está ahí, atendiendo, de gestionar, que es un sendero, que va a estar, en la zona de, la finca de Osorio, que como saben, es un lugar magnífico, para la educación ambiental, y ha generado, el carito, un circuito, que a día de hoy, ya está plantado, que está empezando a crecer, donde van a tener, las diferentes formaciones, vegetales relacionadas, con el monte verde, la orisilvaceica, más húmeda, etc., las plantas, más representativas, y todo esto va a estar, junto con la casona de Osorio, donde existe, un pequeño museo, un pequeño centro, de interpretación, y a partir de ahí, vamos a dar un sendero, interpretativo, donde podemos conocer, la primera mano, todas las especies de orisilvas, cada una de ellas, formaciones, etc., y bueno, hay un ambiente, que ha generado ahí Frank, magnífico, y vamos a tener una jaula, donde se llama el paloma, para la educación ambiental, y son palomas irrecuperables, que no se podía, en el medio de la recuperación, pandemia informativa, explicando, lo que estamos viendo, todo ese centro, de la casona de Osorio, también, informativo, y con su gusto, a Dorama, haciendo, nombre a la célula de Dorama. Bueno, voy acabando, me están tirando por ahora, y es lo único, que es lo que vamos a esperar, de este proyecto. Yo voy a quedar aquí, una de unas cosas, es que gracias a la colaboración, de científicos, que han estado trabajando, en este proyecto, de otras administraciones, como los compañeros de La Palma, como las propias administraciones, y sus responsables, ahí tenemos, los representantes, de ayuntamientos, de Carildo, y distribuciones privadas, están haciendo, que, apoyemos a los equipos técnicos, para que, hoy en día, esté creciendo, lo que, ojalá, en los últimos años, veamos, que sea, la famosa, y ojalá, que sea así, en los próximos años. Y antes, quiero agradecerles, a todos, la atención, agradecer la empresa, que en Virginia, estamos planteciendo, en esta organización, y también, no me quería olvidar, no tenía toda la foto, por eso no lo puse, no me quería olvidar, de todas las personas, que han estado involucradas, en este proyecto, los que estamos ahora, simplemente, son una fotografía, de este momento, pero han estado, muchas personas, y durante este proyecto Live, quiero agradecer, al conservador, al consejero, que inició, inicialmente, esta iniciativa, a María del Mar, a llevarlo, que estuvo ahí, en la presentación, y en su trabajo, magnífico, a sus trabajadores, por Góñez, en el grupo de la acción, y a Carlos Canella, que hicieron un trabajo magnífico, y actualmente, tenemos, a los consejeros, que durante esta legislatura, han trabajado, y están haciendo, que como todo este trabajo, policial, pues esté en el grupo, y sobre todo, esté cambiando, más alguien, y más bravo, que está ahí, todo el día, detrás de nosotros, apoyándonos. Muchísimas gracias, y después, de la mesa de debate, seguirán, pues, darles más información, más. Tienen más de la web, ahí tienen toda la información, y, bueno, espero que, que sea lo que te está, realmente gracias a todos. Aplausos. 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 pues, vamos a continuar. Aplausos. Ahora...